¡Suscríbete al canal! ¡Tú también! ¡Queremos que la ley se imponga este marco ilegal! ¡Ryshek! Señor Valesa, está usted acabado. ¡Estamos en huelga de brazos caídos! Si no vuelvo, véndelos. Hasta hace siete meses nadie conocía su nombre fuera de Polonia. ¡Alto ahí! Ha iniciado una contrarrevolución. Leshek, ¿y si estuviera asustada? Yo también tengo miedo. ¡Nosotros, el pueblo! Valesa, la esperanza de un pueblo.